Yo siempre en tema de usurpaciones totalmente desacuerdo y eso está en manos de la justicia y el tema de las empresas. Ten en cuenta que son empresas que están construyendo las viviendas y son responsables de brindar la entrega hacia la Secretaría para que la Secretaría haga la entrega correspondiente a través del programa que tenemos nosotros, Techo Digno, de Lista Única y Beneficiario. ¿Tienen conocimiento, secretario, cuántas son las viviendas usurpadas hasta este momento? Creo que había 50, es lo que me dijeron a mí. Me dijo el administrador del IPB, quien está manejando el tema ese. ¿Faltaría que la justicia actúe ante esta situación? Es un tema, te vuelvo a reiterar, un tema que la empresa tiene que resolver ante la Secretaría y eso está en manos de la justicia lo que nos dice la empresa y lo que nosotros hemos verificado. Gracias. 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 Gracias.